Los invitados disfrutaron en la Sagrada Catedral de la Lucha Libre, en medio de un gran ambiente. ¡Mando saludos a la gente que te está viendo en la cámara! ¡Chiquete de una, digo, mamá! ¡Chiquete de una, digo, mamá! ¡La lucha, la lucha! ¡Ra, ra, ra! Aquí está el momento en donde todos nuestros amigos de la Casa de San Ángel IAP están disfrutando de este gran espectáculo que es la Lucha Libre. Gracias a todos y cada uno de nuestros nuevos amigos, fue un placer conocerlos y disfrutar de su cariño y alegría. Oye, pues se puso bueno el ambiente en las luchas. ¡La ruda, la ruda, la ruda! Hoy no vino el pelote, tenía que ir a la lluvia. ¡Papas, pepitorias! ¡Papas, pepitorias! ¡Papas, pepitorias! ¡Papas, pepitorias! ¡Papas, pepitorias! Está con nosotros nuestro estimadísimo Gerardo, que siempre nos trae, bueno, cada vez están más jóvenes los invitados. Martín Uxaldez. No, Carlita, tú que ya lo conoces porque te la pasas ahí en las luchas. Exactamente. Hoy viene Titán, que es el ganador de Busca de un Ídolo, que acaba de realizar el Consejo Mundial de Lucha Libre. Le ganó en la final Euphoria, pero también derrotó al Místico entre Niebla Roja y muchos más que participaron. Veintiún años tiene el señor. ¡Ay, bienvenido, Titán! Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz. ¡Gracias! Oye, pues así, así, suena que eres un buenazo. Pues trato de echarle ganas, ¿no? Sí, hasta deporte, sí. Oye, y además, déjenme contarles, es un torneo súper complicado porque eran mano a mano puros jóvenes del Consejo Mundial y con unos jueces tremendos como el Negro Casas, imagínate, como Máximo, como el Tirante, Titán, ¿qué fue para ti? Yo creo que unos nervios impresionantes. El Tirante, alandrín. Sí, caray, sí, ya sabes que unos comentarios muy fuertes para ustedes. Ha de haber sido, pues, un momento, momentos difíciles, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, pues, tener, o sea, la presión de la lucha, tener así que la presión de la gente y aparte tener la presión de que te van a criticar la lucha a unos jueces así como lo eran ellos, la verdad sí te pones un poco más nervioso. Y, pues, al final de la lucha, este, tanto hubo comentarios buenos como comentarios malos, pero había veces que en esos comentarios malos la verdad que sí te destrozaban, ¿eh? La verdad que sí, interiormente, este, uno, pues, terminaba así muy, muy triste, ¿no? A mí me tocó, se me dio el caso de que en una lucha me dijeron así esos comentarios y, por la verdad... ¿Qué te dijeron, por ejemplo, que te fuiste para abajo? Pues, me decían que, que me hacía falta mucho, que, que si en realidad, este, quería ser el ídolo, quería ganar ese torneo, pues, no lo estaba demostrando. Jesús, bendito. Hubo comentarios, pero la verdad que esos también me motivaron mucho para la siguiente lucha que hacía, y decirles, no que no, no que no, chiquitines. Oye, pero, pero, ¿desde qué edad te gustaron las luchas? No, pues, a mí me gustaban desde que tenía, yo creo, siete años, diez años, las empezaba a ver con mi familia, con mi hermano. ¿A quiénes veías? ¿Quiénes te gustaban? Veía a Blue Panther, a Atlantis. Puro cuate nuestro, puro amigo, puro amigo. Pero aparte, ya lucha con ellos, o sea, que es algo padrísimo, yo me imagino, para él. Porque todos sus ídolos, él ya está alternando con ellos. Eso sí que emociona. Sí. Porque son tus premios, ¿no? Cuéntanos cuáles son los premios por haber ganado este torneo que estuvo tremendo. Espérate, espérate, ¿tú le vas a pedir una lana? No, no, platica. No, cuéntame, te juro que no te vio pensado. No, pues, los premios de este torneo fueron, fue la membresía de un año en uno de los mejores gimnasios de aquí de México. Bien. Este, un viaje a Japón en enero, que es en la Fantastic Mania, es un evento allá en Japón, en el cual van muchos luchadores de muchos países. Sí. Y un año en luchas estelares y semifinales también. Dos de tres caídas, un límite de tiempo. A Cancún te vas, ¿no? Ah, a Cancún, un viaje a Cancún. Oye, un premiazo. Un viaje a Cancún para dos personas. ¿Y tienes a quién llevar o no? Sí, claro. Ya nos estamos apuntando. Ya, querida Marlita, hijo, yo tengo vacaciones. No, no, yo decía por si no quería. Por si hacía falta compañía, ¿va? Aquí lo importante es de que de algunos años hacia acá, los laguneros son los que han dominado ya el escenario. ¿También es de la laguna? No, él es de Jalisco. ¿Me habías asustado? Pero, no, no, pero voy a esto. Por ejemplo, Máscara Dorada, Tritón, que es su compañero. Sí. Al igual que él, Rush, el mismo místico. Ahora viene esa generación de nuevos chavos que son de Jalisco. Yo creo que eso es lo interesante para ellos. Ya como que están aventando tres fuertes, ¿no? Sí. Sí, de hecho antes. ¿Hay afición buena en Jalisco o qué? Sí, claro. Allá en Guadalajara está la Arena Coliseo de Guadalajara. Hay mucha afición allá, pues, de la lucha libre. Oye, Titania, ahora que ya vas a poder estar en estas luchas estelares, ya le empezaste a echar el ojo a alguien que dices, voy a aprovechar este año para surtírmelo. A máximo, creo que ya lo echó el ojo. ¿Sí? No, no, no. Pero en otro sentido. No te pongas celoso, querido. Sí, ya le echaste el ojo a alguien que te da. Sí. ¿Ya venidos? O sea, yo con el luchador contra el que estuve en el torneo, estuve antes del torneo y con el que ahorita estoy todavía así muy, tengo un pique muy fuerte, es con Euphoria, con Euphoria y es el que me sigue allí. Y aparte, o sea, como en la final, yo a Euphoria en un mano a mano nunca lo había podido ganar, nunca lo había podido vencer. Él es un gran luchador, ya tiene muchos años como luchador, tiene muchos años de experiencia, aparte de que es una cosa enorme, está muy grande. Es muy alto, muy alto. Y la verdad que, pues, en la final yo sí me la vi muy difícil con él, pero pues, gracias a Dios y gracias a que toda la gente estuvo ahí apoyándome, pues, logré ganarlo, logré vencer a Euphoria. Y yo creo que a él y al último guerrero son los que ahorita como que... Les traes ganas. Sí. ¿Al último guerrero? Al último guerrero, sí. Ah, bueno, se fue con algo poquito, el último guerrero, una de las máximas estrellas. Es que el viernes pasado precisamente ahí se lo surtieron al pobre Titán. Sí, de hecho nos ha tocado... No te dejes. Nos ha tocado luchar contra ellos y yo creo que ya se hizo una rivalidad entre los laguneros contra los tapatíos. Eso está bueno, ¿eh? Para que la gente vuelva a ir a las arenas y vuelva a... Eso va a estar muy bueno. ...a verlos en acción. Pues sí, verdad. Oye, qué maravilla conocerte. No, hombre, al contrario. Muchas felicidades. Carlita, ¿no nos ibas a invitar a algo, creo? Sí, bueno... ¿O no? Bueno, nada más agradecerles por el reportaje a la casita de San Ángel, que la verdad nos recibieron maravillosamente y no sabes, toda esta gente linda, lo emocionados que estaban, súper cariñosos, echaban ahí un relajo padrísimo con todos los luchadores que, bueno, no, de verdad, muchísimas gracias a la casita de San Ángel, a Tere Villamil y a toda la gente, pues, que nos abrieron las puertas a la sobremesa y ya les tendremos sorpresas para la próxima semana. Muy bien. Gracias a ti por hacerlo, Carlita. Y agradecer al Consejo Mundial de Lucha Libre que nos abre las puertas precisamente para todos ellos. Así es. Estoy esperando mi coronación, ¿eh? Pero bueno. No, no, ya la vamos a tener. Vamos también a decirle a Tita que el año pasado votaron por Martita para que fuera la reina de los luchadores y ustedes están haciendo... Y aquí estoy, mira, esperando. Está coronando todo. Está coronando todo. Está coronando todo. Está coronando. Está coronando todo. Está coronando todo. Está coronando todo. Si no nosotros te vamos a coronando. Lo que sea, por favor. Mi amor, gusto conocerte. Que te vayan muy, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. Gracias. Mi querido Gerardo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Martíos. Alex. No, muchas gracias. Muchas felicidades por el título y todos los premios. Muy premiado. Sí, gracias. Vámonos con Marisol y después...